Seguimos recorrido mi gente Mira la gente que se vino producida Ahí está Jason Una de las grandes bailarinas No sé por qué se tapa la cara Yoseli Bienvenida Yoseli Por aquí está Jason El de los Halloween El de Halloween Vamos maestro El pasito Pa' las cámaras Como la, como la, como la Como ese pasito Como ese pasito Como ese pasito Dale ese pasito Dale ese pasito Se viene otro de los maestros también El necesita un poquito de espacio Dale papá Dale el pasito Dale el pasito Dale el pasito Pasito, pasito ¡Ey! ¡Qué bueno! ¡Qué bien maestro! Y ahora Se viene Yoseli 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 ¡Muy bien! Y el pasito Yoseli Muevelo ¡Muevelo! ¡Báilalo! ¡Muevelo! ¡Báilalo! ¡Qué bien lo hace! Fuerte los aplausos para Yoseli Por favor ¡Báilalo! 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 Gracias por ver el video.